Con una matrícula de 90 alumnos, el día 27 de abril en horas de la tarde quedó inaugurada la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería. Convertimos imágenes de esta importante iniciativa promovida y gestionada desde el municipio de Maipú. Te invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! A continuación hará uso de la palabra la coordinadora de la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería, Ana Cacheira. Buenas tardes, señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rappalini, secretaria de Gobierno, señora Loreno Termin, cura párroco, autoridades, instituciones, académicos, público en general. Con este acto inaugural damos por comienzo a la Tecnicatura Superior de Enfermería. La verdad, estamos muy contentos y en lo personal agradezco al señor Intendente y al doctor Noveira por esta oportunidad de coordinar dicha carrera y espero poder estar a la altura. Bueno, la enfermería, disculpen que estoy nerviosa. La enfermería es una carrera en la cual requiere mucho de nosotros mismos. Toma al individuo desde lo lístico, o sea, centrado en sí mismo, familia, comunidad. Como futuros enfermeros lo que tenemos que lograr es eso, llegar al otro a través de la empatía, siempre ponernos en el lugar de los demás, siempre pensando en el otro. Bueno, le doy la bienvenida a todos los alumnos y agradezco que todos nos hayan venido a saludar. Muchísimas gracias. Para uso de la palabra, el director ejecutivo de Región Sanitaria Octava, doctor Mauricio Besteyder. Buenas tardes, muchas gracias Maicú, señor Intendente Municipal, autoridades municipales, señores concejales, autoridades municipales, provinciales y nacionales. Es la primera vez que vemos Maicú, cada vez que vemos Maicú es una nueva satisfacción para nosotros. Desde el día lunes, que me están informando del Ministerio que, además de un afectuoso saludo de la señora Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al igual que el coordinador de las Regiones Sanitarias, el director de capacitación, García Diegues. Hoy, antes de salir, me dijeron, vas a ir, vas a estar, si no podías faltarle ni fallarle al interniente municipal, a Matías, a Ramón Nogueira, que trabaja con nosotros. Y quiero que sepan que tanto Ramón como Manuel son unos grandes colaboradores de lo que es la Región Sanitaria Octava. Son 16 municipios que integran la Región Sanitaria Octava, somos un millón de 300.000 habitantes. Maicú es uno de los 16 municipios, Mar del Plata tal vez, ese que congumera la mayor cantidad de habitantes. Pero Maicú siempre marca presencia, porque tiene una gran calidad en sus representantes dentro de la salud, y tiene una gran calidad humana. Y hablo así porque mi abuela nació acá, y no es la primera vez que lo digo. Mi abuela materna es de Maicú, cosa que me da una enorme satisfacción, me llena de orgullo poder estar en su ciudad. Y veo a todos estos estudiantes enfrente nuestro, que tienen una meta enorme, porque dentro de lo que es el Ministerio, todo lo que es capacitación en esta especialidad, en la enfermería, es prioridad número uno. Así como quiero ser residente en la parte médica, es una prioridad. También enfermería, porque tal vez es una de las profesiones más humanizadas que existen. Inclusive, no solamente en la parte de atención, y en la parte de prevención, sino que tiene que ver en la ayuda a los profesionales. Y como profesional de la medicina, uno siempre se basa en lo que primariamente le dice el enfermero o la enfermera a la mañana cuando tiene que ir a ver al paciente. O sea, nuestra primera responsabilidad siempre es escuchar a quien estuvo al lado del paciente, a quien lo ha atendido, al que le llegó la medicación, al que le dio el analgésico para el dolor, o el antibiótico para curar algún tipo de enfermedad. Pero también es el último en acompañarlo. Es el que seguramente le va a sostener la mano en sus últimos momentos, o le va a dar una sonrisa cuando se tiene que ir de alta. Y ahí es la importancia de que tengamos cada vez más personas que alieran a una tecnicatura superior a una enfermería. Necesitamos gente comprometida. Que no vayan solamente por un sueldo, sino que vayan por una vocación. Y esa vocación de servicio la estoy viendo hoy reflejada con 90 inscriptos en la ciudad de Maipú. Eso para el municipio es muy importante, pero es muy importante para la provincia de Buenos Aires y es muy importante para la Nación. Que esto sea una cuna, un nacimiento de semejante envergadura, que tiene acá el doctor Pelaz, creo que tiene que haber la primera clase, para nosotros es una enorme satisfacción. Así que bueno, le deseo lo mejor, lo mejor también al intendente, porque creo que acá no para esto. Sé que van por mucho más, sé que van por una licenciatura. También les quiero decir que acabamos de firmar en la semana que va a haber una residencia, una concurrencia de un médico pediatra acá en Maipú. Sé que no por nada la ciudad de Maipú está siendo elegida por el Ministerio y por la Región Sanitaria Octava, como un lugar al cual tenemos que apoyar, al cual venimos a apoyar, le damos todas las herramientas que podemos, porque sabemos que la gente que está acá lo puede hacer, lo puede llevar adelante. También, si ustedes me permiten, quiero saludar a Agustín, Agustín, que es de mi ciudad. Es una satisfacción tenerte acá también trabajando, Agustín. Y para no aburrirlos, porque no quiero ser demasiado extenso, mi agradecimiento también la presencia del cura párroco. Y a todos los que están aquí, todas estas palabras que por ahí nacen espontáneamente de uno, salen del corazón. No es que solamente el Ministerio necesita profesionales que se dediquen a esta profesión. Los pacientes están esperando que ustedes estudien y se puedan ocupar de ellos. Hay muchas cosas por hacer en el país, hay muchas cosas que solucionar, y esta es una carrera absolutamente humanística, que tiende la mano al que más lo necesita, en todo momento. Y nosotros los médicos lo necesitamos y cada vez más. Les pido, por favor, que se comprometan con su municipio, que permanezcan todo lo que puedan en su municipio. Sé que hay otros municipios que vienen aquí a estudiar, eso también es muy importante, y no se queden solamente con esto. Vayan por mucho más. Esto es una tecnicatura, les puedo dar una licenciatura. Vayan por mucho más. Estudien porque la gente los necesita. Así que muchas gracias, y en nombre de la Ministra de Salud, las mejores bendiciones para ustedes. A continuación, escucharemos al señor Intendente Municipal de Meipú, licenciado Matías Rapalini. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes al doctor Basteiro, agradecerle por venir y dejar las palabras de nuestra Ministra, al cura Párrago, a todos los del gabinete, familia, que es muy importante. Veo mucha familia acompañando a sus hijos hoy, en este primer día. Y en especial quiero agradecer al doctor Novera y a su señora, que realmente han hecho que esta carrera, esta tecnicatura superior, se logre y han puesto mucho empeño y vienen desde el primer día que se acercaron junto con Lorena a proponerme esta carrera. Y ahí empezamos a trabajar y ahí empezamos a ver a quién podía ser la posible coordinadora. que bueno, también agradecerle a Alin Cachero realmente por aceptar este gran desafío, que no solamente es para ella, sino para todos nosotros. Así que bueno, se fue armando todo este gran proyecto para después ir a empezar a golpear las puertas para que el Ministerio nos pueda avalar. Y realmente contento por todo lo que se llevó adelante, ¿no? Y yo les puedo asegurar que cuando sacamos a publicar que se estaba haciendo la carrera de enfermería, Ramón tenía muchos miedos porque decía, bueno, ¿cuántos se van a notar? Y cuando pasaron los 10, cuando pasaron los 20, cuando pasaron los 30, cuando pasaron los 40, y yo les puedo asegurar que el entusiasmo que le pone Ramón a todo esto, porque para él sabe lo importante que son todos los enfermeros en Maipú. Porque son aquellos los que están en el contacto diario con todos los enfermos, son aquellos que escuchan muchas veces a esos enfermos que por ahí la familia viene al otro día o se quedan toda la noche y ustedes son los que los acompañan. Para mí, como siempre digo, son los que cuidan todo el tiempo a aquellas personas desde distintos lugares. Y eso es lo más importante. Agradecer a todos los maestros también que rápidamente cuando los empezamos a convocar nos dijeron que sí, que querían ser parte de este proyecto. Y bueno, decirles que estoy muy contento, feliz, por la gran cantidad. Y ahora es que hay compromiso de cada uno, porque estos son tres años que van a tener que cursar, dos días, los viernes y sábados, y van a ser compromiso de cada uno que todo este esfuerzo que haya hecho el doctor Noveira con todo su equipo y desde la Intendencia y desde el Ministerio, ustedes lo tienen que hacer valer. Entonces, ¿cómo se puede hacer valer? Es con la mayor cantidad de egresados. Traten de no abandonar. Traten de seguir. Porque es muy importante, como recién decía el doctor Bastero, es capacitarse, seguir para adelante. Imagínense si en Maipú se recibirían 90 enfermeros. ¿Se pueden imaginar? Tendríamos enfermeros para toda la región octava, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que todos vengan y no abandonen. Porque eso es lo más importante. Vengan con ganas. Vengan por lo que hoy están eligiendo, no solamente como decía el doctor, por ese sueldo, sino por esas ganas de servir al otro. Les decía muchas gracias a todos y estaremos inaugurando. Que lo disfruten en su primera clase, que lo van a tener al doctor Peláez, que va a ser una gran clase seguramente. Suerte para todos. Invitamos a efectuar el corte de cinta al señor Intendente Municipal, al señor Vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante, a la Coordinadora de la Tecnicatura Superior en Enfermería y al Director Ejecutivo de la Región Sanitaria, Gustavo. Miren por acá, chicos. Aplausos. 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 Aplausos.